¿Qué tal? Un saludo. A partir de ahora comenzamos el programa Fútbol es Fútbol. Ya saben que tras el fin de semana tenemos este espacio, media hora aproximadamente, donde les hablamos del fútbol tanto en categoría masculina como femenina. Miramos al fin de semana para saber qué han hecho nuestros representantes y así a bote pronto. En líneas generales los resultados han sido positivos para prácticamente todos nuestros representantes, con algún pequeño matiz que después iremos comentando en el programa. Como siempre tenemos invitados, hoy nos visitan dos de los jugadores del Jerez Deportivo Fútbol Club, dos de las nuevas adquisiciones. Les presento, tengo aquí a mi lado a Mika, a mi izquierda, y a mi derecha a Javi Valenzuela, a los cuales vamos a saludar. Javi, bienvenido. Buenas. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien. Y además contento por haber debutado ya con el equipo, ¿no? Muy contento, la verdad. Ahora seguiremos hablando. También Mika, Mika, bienvenido al programa. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, todo muy bien. De momento la adaptación Jerez, ¿bien? Sí, muy bien. Contento. De momento llevas poquitos partidos, pero desde que has llegado se suman puntos, que es lo importante, ¿no? Bueno, esperemos seguir sumando y sumar de tres en tres, si es posible. Bueno, ahora hablaremos del partido, de todo lo que sucedió en ese choque en Chapín frente al Rota, pero primero, como siempre, nos van a permitir que pongamos los marcadores en el grupo décimo de tercera división. Eso sí, simplemente lo que respecta, o con lo que respecta a los equipos jerezanos. Bueno, porque se alcanzaba ya la vigésima primera jornada en este grupo. Con estos marcadores, bueno, me parece que tenemos algún tipo de problema, porque son Jerez Deportivo Fútbol Club 1, Rota 1, y Lebrijana 2, Jerez Club Deportivo 1. Esos fueron los marcadores. El Jerez Club Deportivo caía en tierras lebrijanas, un marcador que, bueno, pues después de una mala primera parte, deja al equipo que entrena Juan Carlos Gómez todavía en la zona baja de la tabla, clasificatoria, y donde, bueno, pues siguen a un punto del descenso, una situación complicada. Y basándonos ya en el partido que tuvo lugar en la jornada de este domingo en Chapín, vamos a hablar con Javi y con Micá sobre ese partido en el que no se logró la victoria, pero al menos la lectura más positiva es que se ha logrado entrar entre los cuatro primeros, después del resultado del Ceuta. Bueno, pues se ha aprovechado el conjunto que entrena Josu Uribe y se ha metido de nuevo en esa zona de privilegio. Quizás, Micá, esta es la lectura más positiva que se puede hacer, porque el partido, ahora hablaremos de ello en profundidad, no fue todo lo bueno que esperabais, ¿no? Bueno, la verdad que nosotros íbamos con la idea de sacar los tres puntos, no pudo ser, así que, como tú dices, por sacar algo positivo es que estamos en playoff otra vez y, nada, seguir trabajando. Supisteis, Javier, aprovechar el tropiezo del Ceuta, que yo creo que nadie se lo esperaba, pero bueno, lo importante era meter la cabeza ahí, que es el primer objetivo y, bueno, pues ahora quizás se mira de otra manera, esta semana se va a trabajar de distintas formas, ¿no crees así? Hombre, nosotros desde el primer momento fuimos a por el partido, no se pudo ayer conseguir los tres puntos, pero lo que te comentas, al fin y al cabo nos metemos ahí en playoff, pero ahora tenemos una semana de descanso para recargar las pilas, recuperar gente y, nada, a seguir trabajando y adelante. Porque eso también hay que recordarle a los aficionados, que seguramente lo saben, porque evidentemente siguen lo que es el calendario, siguen el día a día, lo importante es que ahora, como no tenéis que mediros a Lezija, pero sí se suman los puntos, con lo cual vais a seguir otra semana más en esos puestos de privilegio, Mika. Sí, vamos a seguir ahí, sumamos los tres puntos este domingo y el domingo que viene volvemos a jugar en casa y, nada, tendremos que salir otra vez a por los tres puntos y a ganar como sea. Y, además, a partir de ahí que empiece esa dinámica positiva que esperáis de volver a ganar varios partidos seguidos para no bajaros ya de ahí de esos puestos, Javi. Claro, es importante sumar de tres en tres y, nada, esta semana como nos ha podido, la siguiente intentaremos luchar para conseguir los tres puntos delante de nuestra afición que jugamos en casa. Bueno, estamos viendo imágenes de ese partido en Chapín entre el Jerez Deportivo Fútbol Club y el Club Deportivo Rota. ¿Qué pasó, Mika, para que no se lograra la victoria? ¿Sorprendió el Rota? ¿No jugaste quizás como sabíais? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, yo creo que, la verdad, empezamos muy bien. Los primeros 25 minutos, 30 minutos, estuvimos atacando todo el rato. Tuvimos situaciones de peligro, es verdad que no son ocasiones claras, claras, pero, bueno, estábamos metidos en su área. Luego, del 30 al 45 sí que como que aflojamos un poco con la mala suerte de que en la última jugada del partido un balón colgado al área de falta, nos meten gol. Y nada, la segunda parte salimos ya perdiendo 1-0, 0-1, perdón. Y nada, conseguimos igualarlo pronto, pero, bueno, luego sí que es verdad que, como te digo, hasta la última de Joaquín no hay ocasiones claras, claras. Son situaciones de peligro, pero no llegan a ser ocasiones. Javi, ¿tú cómo vivías el partido? Porque en la segunda parte sí entraste a jugar, sustituyendo, por cierto, a Mika. ¿Cómo veías el partido desde el banquillo? ¿Se sufría más, entiendo, que jugando? Se sufría más, hombre, desde afuera. Se ven las cosas diferentes que desde adentro. Luego, cuando estaba adentro, pues, lo que pasó. Lo que nos faltó fue un poco de más llegada, más ocasiones de gol. Pero no tuvimos tantas ocasiones y por eso no pudimos conseguir ayer los tres puntos. Bueno, vosotros acabáis de llegar, acabáis de aterrizar, como quien dice, y evidentemente, pues, bueno, de lo que está pasando, excepto en el partido de ayer, no tenéis culpa, evidentemente. Pero, ¿qué le pasa al equipo que no está ganando, quizás no está jugando como antes? ¿Qué os comentan los compañeros del vestuario que sí llevan desde el principio de temporada? ¿Qué veis que le falta al equipo? Bueno, yo, como te digo, acabamos de llegar, llevamos dos partidos. El otro día conseguimos los tres puntos. Esta semana hemos conseguido un empate. Lo que he podido seguir al equipo antes, no sé, tampoco es que vienes en una dinámica positiva, al contrario. No sé, yo ayer lo que noté igual es un poco más de verticalidad. Quizás había tramos que teníamos el balón, pero no generábamos nada. Y para mi gusto, eso, sobre todo ayer, ser más verticales. ¿Qué piensas, Javi? Yo pienso casi lo mismo. Tenemos que ser más, tenemos que atacar más, con más ganas, más ímpetu. No sé, le faltó al equipo un poco más de verticalidad, lo que él comenta. Bueno, Javi es Erezano, y quizás esto lo sepa ya, porque evidentemente es de la ciudad, pero ¿te ha sorprendido el nivel de exigencia que hay en este club, Mica? La verdad es que me lo habían advertido y, bueno, ser el club al que venía y todo eso. Al fin y al cabo, yo soy de Santander, he sido el Racing toda la vida y más o menos es la exigencia que tienen los clubes grandes, digamos. Tú has jugado en segunda B, además creo que tú venías del Marino del Banco, si no tengo mal entendido. ¿Hay mucha diferencia entre la categoría de segunda B, lo que te estás encontrando, que de momento es poquito, en el grupo décimo de tercera, que se habla, que es de los más fuertes? Bueno, yo creo que, al fin y al cabo, los dos partidos que he jugado aquí han sido competidos. Sí que el de ayer igual un poco menos, nosotros mucho más balón y todo eso, pero bueno, diferencia igual pueden marcarlo en segunda B, hay jugadores de muchísima calidad. Aquí en tercera no digo que no, pero yo creo que las categorías están por algo también. Y sobre todo eso, la diferencia también, el ritmo, físico, sí que hay diferencia. Bueno, Javi también ha jugado en segunda B, además creo que ha estado estos últimos años en el Sanluqueño. ¿Tú estás notando ese cambio o no? Hombre, la verdad que hay un poco de cambio. Es verdad que hay un poco más de intensidad, hay un uso futbolista con muchísima calidad y se corre un poco más también. Por lo demás, creo que estamos también en un club bueno, en un club que te fije y nada, para adelante. Para adelante siempre. ¿Soy jugadores positivos? ¿Soy de los que siempre veis el vaso medio lleno y no medio vacío? Eso va en el carácter de cada uno, claro. Yo creo que hay que verlo así. Siempre, ¿no? Quizás el positivo siempre. Sobre todo, bueno, insisto por el plan de exigencia, muchas veces a lo mejor hay alguien que no valore este resultado tan positivo, pero sin embargo, mira, el premio está ahí, que habéis entrado entre los cuatro primeros, ¿no? Ahí está la diferencia, ¿no? No, no, está claro. Al fin y al cabo, lo que tú dices, la exigencia es máxima porque acabas de entrar en playoff y la gente te exige más. Yo creo que ayer era un partido clave que teníamos cargando, sinceramente. Bueno, pues recordamos también que el marcador empezó siendo, como decía Mika anteriormente, 0-1 para ello. Curiosamente, un exjerecista, como Jorge Herrero fue el encargado de meter el 0-1. Ya después pudisteis empatar en lo que fue la segunda parte. Incluso hemos estado viendo alguna jugada que había ahí en esta parte, donde incluso pudo haber alguna jugada de penalti. No sé vosotros cómo la viste, precisamente por esa banda. Y bueno, pues no sé si hubiera cambiado el signo del partido, pero ahí están las ocasiones, ¿no, Mika? Bueno, yo respecto a lo de los penaltis, el mío me parece muy claro. Yo estoy corriendo para ir a rematar y de repente viene el defensa y me choca. De hecho, me dice Javi, que es amigo suyo, y se lo reconoció. Y el de Jacobo, estoy al lado y me parece clarísimo. Pero bueno, son situaciones del partido, los árbitros se equivocan, igual que nosotros, y ya está. Bueno, aquí acabamos de ver ese gol con pierna izquierda, un tiro raso abajo, ahí es complicado de parar. Ahí tuvo Jorge la fortuna de que fue para adentro. Y lo que tú decías, Mika, aquí prácticamente el juego lo llevabais vosotros, sin embargo, se adelanta el equipo visitante. A partir de aquí, ¿cómo afronta el equipo el partido? Pues la verdad que hay que, o sea, fuimos a dar la vuelta al partido, yo creo que se vio, seguimos atacando, los cambios fueron todos ofensivos, y nada, la verdad que sabíamos a lo que venían ellos, y cuando se ponen por delante es más difícil, porque ellos se cierran mucho más, juntan mucho más, y es más complicado que si te pones 1-0 tú, que ellos ya se tienen que abrir, tienen que tirar hacia adelante, y dejan mucho más hueco. Esta semana será más tranquilita, lo digo por aquello de que descansáis en cuanto a entrenamiento, de todas formas, creo que ya esta mañana entrenabais, sí es cierto que el once titular ha tenido un entrenamiento más suave, pero hoy a tope, ¿no, Javi, en ese entrenamiento que habéis realizado ya? Claro, desde hoy estamos ya a tope, esta semana, así que es verdad que estoy un poco más tranquila por el eso, de que esta semana no competimos, pero no significa que no vamos a seguir trabajando, y con la misma ilusión de poder seguir ahí arriba, en los postos de play-off. ¿Os han comentado si vais a tener el fin de semana libre o no han dicho nada todavía? No, por aquello de no jugar en liga. De momento no sabemos, se irá hablando durante la semana. si viniera ese descanso perfecto, ¿no? También para los jugadores, ¿no? Bueno, al fin y al cabo lo que nos manden estará bien. Bueno, vamos a seguir tocando más aspectos con vosotros, pero permitirme también que hablemos de otras categorías, porque el programa se va en un plis-plas y tenemos que hacer un pequeño resumen del resto de categorías. Por ejemplo, vamos a bajar una. En concreto, nos vamos a detener en el grupo 1 de la división de honor, donde está encuadrado el Guadalcacín. Se alcanza la jornada número 18 y el marcador fue el de empate a cero en este primer partido de la segunda vuelta. El equipo de Diego Galeano empataba a cero en ese choque y, bueno, pues lo peor es que se han bajado dos puestos en la tabla clasificatoria y, bueno, pues siguen estando a dos puntos del descenso. Esto en cuanto a la división de honor en primera andaluza, hay doble representación jerezana, también, pues, alcanzaba la jornada décimo octava y los marcadores fueron muy positivos para nuestros representantes porque tanto el líder jerez industrial como el torno lograban sendas victorias. El torno goleaba nuevamente, volvía a golear por seis goles a uno al Tarifa. La verdad que está cogiendo una racha muy positiva del conjunto pedáneo, aquí estamos viendo los marcadores y el jerez industrial se imponía por cero a dos al balón de Cádiz. El jerez industrial continúa en lo más alto de la tabla clasificatoria y, además, fíjense ustedes los puntos y la distancia que saca sus rivales. Cinco es al segundo, que es el Puerto Real, catorce al tercero y cuarto, que son precisamente el balón de Cádiz y el Ubrique, y quince al torno, que el torno después de esa holgada victoria se ha colocado en un sorprendente quinto puesto y, bueno, y a ver si tiene suerte en las próximas jornadas y el conjunto jerezano también puede meter la cabeza entre los primeros porque solo está a un punto del playoff de ascenso. Quien lo diría, principios de temporada y, además, si miramos las últimas campañas, el torno ha estado peleando por no descender. De todas formas, felicidades desde aquí al conjunto pedáneo. También vamos a detenernos en la segunda andaluza Cádiz. Se alcanzaba la décimo octava jornada también con los marcadores que van a ver a continuación. La triple representación jerezana, hubo pues marcadores de todo tipo. El San José Obrero vencía por dos goles a uno al Rayo Sanluqueño, aquí lo estamos viendo. El Jerez Deportivo Fútbol Club B caía 3-2 en campo del líder Guadiaro y el amigo Cruz Roja también perdía 5-2 frente a la juventud sanluqueña. Después de estos marcadores, el San José Obrero sigue colista, dos puntos de la permanencia. El Jerez B es tercero con 32 puntos en puestos de playoff y el amigo Cruz Roja es noveno con 22 puntos a 6 del descenso y a 10 del playoff de ascenso. Quizás tienen que mirar hacia los puestos de abajo e intentar no descender más que mirar a los puestos altos que la verdad se han ido mucho los equipos de arriba. Bajamos otro escalafón más, nos detenemos en la tercera Andaluza Cádiz, todo en categoría masculina por ahora, lo que le estamos contando con los marcadores que van a ver de la décimo tercera jornada. Castellar 1, Club de Fútbol Federico Mayo 1 y el derbi jerezano Alma de África 1, afición jerezista 4. Después de estos marcadores, Federico Mayo y Recreativo Linense B son colíderes con 24 puntos en esos puestos de ascenso. Afición jerezista es sexto con 19 puntos a 4 del ascenso, el Alma de África es décimo con 6 puntos y prácticamente no miran hacia las tres primeras plazas que a final de temporada darán derecho a dar el salto de categoría. También les hablamos de la segunda Andaluza Femenina, categoría donde hay también dos representantes jerezanos en esta ocasión. Los marcadores también fueron positivos, el conjunto del Al-Andalus, que por cierto es la sección femenina del Jerez Deportivo Fútbol Club, goleaba al Barbate por cuatro goles a uno en la decimocuarta jornada y el Guadalcacín actual líder imparable vencía al segundo clasificado el Club Deportivo Algeciras Fútbol Sala por uno a tres, un marcador que lo mantiene en lo más alto de la tabla con 39 puntos, 13 victorias, lo ha ganado absolutamente todo el conjunto pedáneo y le saca ya 12 puntos a segundo, tercero y cuarto que son Algeciras, Juventud Palmones y San Luqueño, le saca 13 al quinto clasificado que es Loreto de Cádiz, le saca 15 al sexto que es Lavazán, le saca 16 puntos a la Landalus que es séptimo el otro equipo jerezano y le saca 17 al octavo el Juventud Chiclana, la verdad que está haciendo una gran temporada el conjunto guadalqueño. Bueno, pues como decimos hemos resumido lo que han sido los marcadores, los resultados que se han producido en este pasado fin de semana en esa categoría masculina y femenina, recuerden que estamos hablando con dos jugadores del Jerez Deportivo Fútbol Club, dos fichajes que fueron presentados la pasada semana, estamos hablando con Mika y con Javi Valenzuela y vamos a preguntarle, bueno Mika, ¿cómo es que ha cambiado de aire después de estar jugando en segunda B, bajas en una categoría? ¿Cómo te han convencido en el Jerez para que vinieras? Bueno, la verdad que yo ya estuve hablando en verano para venir aquí, al final no puse por una cosa o por otra y bueno, estas navidades volvió, ha salido otra vez la oportunidad y me decidí por venir aquí, era el proyecto, tenía ganas ya desde verano y eso, la verdad que contento de estar aquí. Cuando un club te muestra cariño pues quizás el jugador se deja querer, ¿no? No, está claro, al fin y al cabo ya te digo, desde verano me mostraron mucho cariño y mucho interés, esta navidad es igual y al final nos decidimos de venir aquí. ¿Habías estado en Jerez ya? No, no había estado nunca. ¿Nunca? ¿Ni jugando siquiera? No, había estado jugando en juveniles el Lepe, la Copa de Campeones, pero por el sur poco no había jugo. ¿De momento qué tal? ¿Bien? ¿Contento de la ciudad? Muy contento, la verdad que me vine con mi novia y estamos muy contentos. Bueno, pues te falta conocer de la ciudad las fiestas. Yo no sé si a ti te gustan mucho las fiestas en el sentido de Navidad, Semana Santa, Feria, cuando lo conozcas yo creo que no te vas a marchar, Mica. La verdad que no soy mucho de fiestas, me gusta Navidad por estar con la familia y todo eso, al fin y al cabo siempre soy fuera, pero bueno, ya iremos viendo cuando se pueda. Javi, yo creo que cambia la de opinión, Mica, ¿no? Tú que eres de aquí y conoces lo nuestro, ¿cambia la de opinión o no rápido? Bastante, en el momento que vaya dos días a la feria. Y en cuanto disfrute la Semana Santa seguro que se queda aquí y va a querer estar muchos años, ¿que sí? Todo el que viene aquí al sur, ¿no? Bueno, a ti también te pregunto, ¿por qué cambiaste de aire de estar en el Sanluqueño y venirte, aunque es tu ciudad y siempre no está más cómodo en casa, ¿no? También porque llevaba un año y medio sin poder tener luego los suficientes minutos que a mí me gustaría tener y por eso decidí también bajar a una categoría, aunque esto es un bonito proyecto también para ascender. Yo también estaba en el Sanluqueño en tercera edición, hicimos un proyecto más o menos como el de Jerez y ascendimos a segunda vez y nada, se dice que los pasos hacia detrás, ¿no? Son dos hacia delante. Para coger impulso, para coger un poquito de impulso y a mirar al futuro que, bueno, se presenta bastante bien a priori, ¿no? Hombre, la verdad que es lo que te he comentado, que tenemos que seguir usando, trabajando y yo creo que poco a poco vamos a conseguir en la ofensa. Yo creo que cuando hablaron con vosotros, si me equivoco me corregís, que entiendo que fue el director deportivo de Ullega lo primero que os dijo Mika, Javi, aquí hay que estar entre los cuatro primeros sí o sí, eso fue lo primero que os comentó, entiendo, ¿no? Sí, está claro, pero yo creo que eso lo sabe todo el mundo, al fin y al cabo la exigencia que hay aquí como hemos hablado antes es muy grande. ¿Soy jugadores que os gusta la presión o sois de aquellos que quizás os ha copido un poco? No, yo sinceramente lo prefiero, o sea, prefiero ayer jugar en Chapín con dos mil personas que jugar en cualquier otro campo y que estén cien personas viéndote. Al fin y al cabo, si te gusta el fútbol y eres futbolista también es por cosas como esas. ¿Y en tu caso, Javi? Hombre, no es lo mismo en lo que te comentaba, no es lo mismo jugar con cien personas que viéndote dos mil. No tiene comparación. Pero yo digo, ya no solo por las personas que van al campo, sino por la exigencia, sino que prácticamente... Hombre, donde te fijen es bueno, es mejor que te fijen a que pasen de ti y no te fijan. Siempre hay que luchar por más. Y a nivel personal os marcáis algún tipo de objetivo, ya no solo con el club, que está claro, todo el mundo sabe ya cuál es, pero a nivel personal. ¿Tu caso, Mica? Bueno, sobre todo, pues eso, meter el máximo de goles posible, que al fin y al cabo es para lo que se me ha traído aquí y intentar ascender. Nunca os marquéis una cifra, no quiero tanto. Bueno, es un arma de doble filo, ¿no? Sí, está claro, pero bueno, más de ocho. Más de ocho. Bueno, pues está bien, hay que meter el primero ya, como sea, para que venga esa racha que siempre tenéis los delanteros, ¿no? No, está claro, hay que meter el primero, pero bueno, si al final ascendemos y marco cinco, pues... Da igual, ¿no? La cosa es ascender. Es lo mismo, ¿no? Y tú, Javi, yo entiendo que jugar por lo menos, ¿no? Hombre, mi objetivo es jugar y jugar y jugar y ascender, que es lo más importante. De todas formas, ahora mismo está difícil, ¿no? Ganarse un puesto en el once, ¿no? Difícil, aunque ahora hay que aprovechar que también tenemos bajas, tenemos bajas de jugadores importantes, como Bello, Javi, y nada. Aprovechar la oportunidad, los minutos que me derviste y a trabajar. O que da otra. Antes de, bueno, ya Mika debutó y quizás la pregunta pues sea más para Javi, ¿no? Pero, ¿te dijo algo antes de salir al campo? ¿Te dio algún tipo de ánimo en tu debut o algo? ¿Te dijo...? No me diste nada, que fuera yo, que encarara, que jugara y nada, a raíz de ahí, que fuese yo, ya está. ¿Te encontraste bien, ¿no? ¿Te encontraste bien? Para ahora, a seguir sumando minutos y a seguir trabajando. En tu caso, Mika, aunque tú ya sí en el partido anterior debutaste, ¿se dirigió a ti para comentarte alguna cosita? Sí, nada, eso, que estuviese tranquilo, que jugase como sé y nada, que metiese gol. ¿Hay algo que os haya llamado la atención del entrenador? ¿Alguna cosita que, que, bueno, positiva de él? ¿Algo que, no sé, que os haya gustado del entrenador? ¿Cualquier cosa diferente a lo que estáis acostumbrados o hayáis visto en otros entrenadores? ¿Ha habido algo? Hombre, yo, yo creo que es un entrenador bueno, ¿no? Tiene un, tiene ascenso a primera división, es un tío serio, es, es importante. Y nada, yo, respecto al entrenador, estoy contento con él, creo que es un entrenador que le da igual que, que tengas 20 años, que tenga 30 años y eso, al fin y al cabo, es importante. ¿La exigencia es lo mismo? La exigencia es para todo, para toda la plantilla y hay que sumar, como sea. ¿Tienes que asumir? No, yo igual, la verdad es que, yo sume para decir un buen entrenador, el currículum lo dice, ascensos a primera, muchos partidos en segunda división, la exigencia en el día a día es muy grande, yo creo que me gusta mucho. Bueno, pues Mika, Javi, estamos llegando al final del programa, no sé si queréis añadir alguna cosita, ahora que os están viendo en casa y que algún aficionado, pues, os está escuchando, ¿queréis comentarle algo? ¿Alguna cosita? Nada, que vamos a seguir dando el máximo, como hasta ahora, saliendo a ganar todos los partidos, para acabar la liga a los más altos posibles y jugar el playoff e intentar ascender. ¿Javi? Nada, yo lo mismo que, que queda mucho, mucha liga y que hay que mirar cuando acabe la jornada y ahí es donde se va a marcar donde está un equipo y donde está otro. Y nosotros vamos a luchar por estar en los playoff y a raíz de ahí, pues, ascender. Que sea paciente el oficienzo, quizás el mensaje, No, está claro, al fin y al cabo, lo importante es, al final de liga, llegar bien, con una buena dinámica positiva, porque, al fin y al cabo, ascender es muy complicado y se ha visto muchas veces que equipos que acaban con una dinámica positiva es mejor que un equipo que acaba primero sobrado y luego llega al playoff y lo echan para casa y en cambio equipos que quedan cuartos pero vienen con dinámicas positivas y acabas ascendiendo. Pues sí. Mika, Javi, muchísimas gracias por acompañarnos, suerte para el futuro y, y bueno, que cumplas tu objetivo y el tuyo también, evidentemente, a nivel personal y a nivel de grupo. Enhorabuena por todo desde ya. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, pues, vamos a terminar el programa y aquí terminamos Fútbol es Fútbol y agradecerles también a todos ustedes que un día más nos acompañen. Adiós, hasta el próximo programa. ¡Suscríbete al canal!